Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, me paso por aquí porque nos vamos a ir ahora, estamos en el Puerto Bebé en Almadena, miren, miren qué bonito. Mira, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger un, ¿cómo se dice? Un barco para ver los de Fener. Así que acompáñame, coguense y enseñame, no vale cosita. Venga, un besito. Mira, mira, ya estamos aquí. Mira el yate donde nos vamos a montar. Qué guay. Mira qué chulo. Estamos esperando a mi mario que ha ido al servicio y no. Mira, ya nos victime yo. Mira, ya no, así pasamos con otro horario. Valero, ya es piesate? Serlinos controlling con exactitud varado fuera. Mira. Ahora, mejor que siguiente. Ah, ¿quién había aquí más? ¿A cualquier leesty weapon? Ya. Mir bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga un besito!